Un, dos, tres, va Desacatado No me importa lo que la miseria Vivo de su vida, que yo vivo la mía Solo es una y disfruta el momento El tiempo se acaba, mi patria no vea Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo yo bailando de joda todo el día Y síguelo Y síguelo Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo pasilla en la discoteca Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo pasilla en la discoteca Muchísimas gracias a todos Gracias banda de Río Salín Gracias señor Darío Montero por haberlos invitado A la gente acá al costado, muchas gracias No me importa lo que la miseria Vivo de su vida, que yo vivo la mía Solo es una y disfruta el momento Que el tiempo se acaba, mi patria no vea Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo yo bailando de joda todo el día Y síguelo Y síguelo Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo pasilla en la discoteca Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo pasilla en la discoteca Muñeco cómico De corazón, corazón, hermano Desacata En pastilla